ah tú me puedes explicar por qué hizo eso era tu pareja esa persona y que te apuñaló quién fue que le dio le dio a ella cuántas puñaladas le dio como cuánta tiene más de 20 puñaladas dónde ocurrió eso cómo se llama ella y eso es pareja está prójugo ella te llamó como es que ahora más o menos qué edad tiene la joven